Hola a todos, bienvenidos al cuarto raid cachondo de estrategos No le hagáis caso a lo de tercer raid porque no es el cuarto raid cachondo de estrategos Dirigido con mano de hierro, mano firme, nuestro querido Adolfillo el cachondo Que está dispuesto a conquistar el mundo entero Vamos a ver si le ayudamos en la tarea porque la cosa se ha quedado un poco en status quo Este es justamente el momento de pararse y de tener una idea clara de lo que se va a hacer Hay que reconocer que estamos en una situación estancada En donde ya nuestras fuerzas no son suficientes para romper los frentes Solamente aprovechando ciertas oportunidades con debilitamiento enemigo Pues podemos avanzar pero enseguida nos frenan No tenemos todavía tampoco superioridad aérea en África del todo Por culpa de los aeropuertos que están atascados Son de lo italiano, le estoy echando una mano en hacerle lo aeropuerto más grande Pero aún así no tienen suministro, no tienen líneas suministro También estoy construyendo líneas suministro Los italianos ahí por lo que se ve solo le gustan los espaguetis, el vino y las mujeres De la guerra, pues como, volvemos a las andadas, volvemos a como pasó en verdad En donde cientos, cientos, bueno creo que fueron 200 o 300 mil italianos Se rindieron aquí en Sidio Arrani, fue por aquí A ver si por aquí se llama, creo que fue por aquí Se rindieron cuando la ofensiva que hizo Wabla con los ingleses Se rindieron 200 mil, no sé exactamente, 200 o 240 mil o algo así Italianos a una compañía inglesa Se ve en la foto, no exagerado, se ve una foto de 10 ingleses Mirando columnas enteras de tíos que vienen riendo ahí tranquilamente Y ahí en la lejanía se pierde Y ellos escoltándolo y yo diciendo, pero bueno, ¿cómo es posible eso? Que poco espíritu combativo tenían los italianos y fue, tío Y ahora pues vuelve a pasar, no sé si porque el último parche le rebajaron un poco la pretensión Porque creo que cuando salió el DLC nuevo eran bastante cañeros Ahora creo que están otra vez más rebajados y vuelven a su origen Bueno, pues dicho esto, no podemos contar por lo que se ven muchos con los italianos Prácticamente son carne de cañón, míralo, ya llevan casi 2 millones de bajas Nosotros hemos tenido ahora muchas bajas por nuestro esfuerzo de intentar tomar Alejandría Por colindrones más o menos y hemos decidido parar El problema que tenemos aquí es que estamos sin suministros, tío Y por mucho que la línea la haya subido no llegan suficientes suministros aquí También me he dado cuenta de que es que desde Benghazi hasta Tripoli no hay nada No sé si esto mejoraría y también uniendo Tripoli con, bueno, con Túnez Envía Gaves, Sfax Lo voy a hacer y voy a hacer una serie de cambios y preparativos A ver, lo primero, antes de hacer yo mis cosas voy a atender a las sugerencias que me habéis dicho muchos de vosotros Queréis ver el tema de cómo están de la resistencia y también el espionaje A ver cómo están Estados Unidos e Inglaterra en cuanto a fábricas y demás Venga, parte, vamos por parte Vamos primero a la resistencia a la ocupación Vamos a ver, resistencia a la ocupación Bueno, mejor me vengo desde aquí, lo controlo mejor Aquí, territorio ocupado Bélgica está un 48%, tenemos fuerzas policiales En Checolovacia, bueno, ahí estamos haciendo un cumplimiento del bueno además Recursos locales más 10%, ya mismo estamos en el programa de voluntarios Bien, en Dinamarca un 28%, Francia libre un 41% Lógicamente Ahí están más rebeldes En Lituania un 27%, Lusenburgo 33% En Noruega un 48% Ahí sí está, empieza a ser preocupante Vamos a ponerle del control civil a una fuerza policial Vale, vamos de momento a controlar Países Bajos tiene policías secretas para controlar todavía esa en su versión Ha bajado un poquito Polonia un 41%, Suecia un 49 Suecia está en un principio conforme La vamos a meter a una policía secreta y vamos a empezar a arrestar gente Y a ser fusilados como Dios manda Porque no está Adolfillo el cachondo No permite insurreciones Vamos a ver Y bueno Más o menos controlado entre comillas Vale, ya todo está salvo Checoslovaquia Que se está integrando fácilmente en nuestra nación Con el control civil Lo demás estamos ya en fuerza policía local Bueno, eso poco a poco también irá mejorando Bueno, registro de guarnición Es que no quiero ni mirar A ver, a ver cuáles son las pérdidas Vamos a ver Hemos perdido Fíjate En serio, a ver 100 A ver 145,58K ¿Eso cuánto es? 145.000, hombre En un año ¿145.000? Claro K aquí Pasa que pone O sea, sería No sé Es que por qué ponen la K Después de las dos decimales Esto 145.000, 580 Algo así Querrá decir Bueno Si es 145.000 Es una burrada, tío De pérdidas en la resistencia, eh, tío Es que estamos hablando de Una pila de divisiones A ver Equipo Vamos a ver lo de equipo Esto es lo que se ha perdido, ¿no? 22.687 Equipo apoyo 7.000 Vehículos blindados Y camiones ¿Es lo que tenemos? A ver Esto es lo que hemos perdido 4.000 Carabines 3.300 Sí, sí, sí Hemos perdido Esto Hemos perdido 3.352 Camiones 5.062 Vehículos blindados Hemos perdido No puede ser Sí Este es el 22 A ver A ver A ver Sí Es el 222 O sea ¿En serio? Hemos perdido 5.000 vehículos De estos Wow La resistencia Está haciendo Un daño bestial Se han pasado Y eso que tenemos A A este Experto en sofocar Rebeliones El Henry Hitler Y aún así Por eso es muy importante El tema de la policía militar A ver Cómo lo teníamos A ver Voy a quitar esto un momento Es que queda mucho Bueno Nos tenemos que quedar Lo que sí podríamos evolucionar Quizá Más adelante En cuanto podamos Porque hay otras cosas A este A ver si este tiene más A ver Vamos a echarle un vistazo En la supresión 2.5 2.5 Y este Cuanto suprime No lo pone aquí Hará la misma supresión A lo mejor Es un Es un componente fijo Esa supresión El 2.5 Para todos los vehículos Blindados Bueno Por lo pronto Como no es mi prioridad Esa Venga Vamos a ver Bueno Esto está La resistencia A la ocupación Está Controla ella Pero tío Estamos sufriendo A ver Detalles del equipo Tenemos una guarnición De medio millón De hombres De guarnición Chaval Wow Es una burrada Eh Claro Además Ahora al meter Y eso Que le hemos puesto Un menos 15% Vale Vamos a ver En lista Actividad de resistencia Mano de obra perdida 15 25 27 Bueno Claro Se están cargando Como Mira En estos sitios A 27 24 soldados 24 Parece que no es nada Pero claro Día a día Va subando un montón Porque esto que vemos Es en periodos de un año Y no paran No paran Tío Vamos a tener que tomar Medidas drásticas Me parece a mí A ver Vamos a A ver Hacerlo en En un mes Me deja A ver Joder ¿Por qué no me deja? Joder ¿Por qué no me deja? Tío Porque El deslizante este No va Nada fino Ahora un mes En un mes Hemos perdido 13.000 hombres En un mes ¿Vale? Una burrada 13.000 hombres Es una división Al mes En total Bueno Pues el tema De la resistencia Está Muy regular Bueno Está manejable Pero Nos está haciendo Perder un montón De gente Vamos a echar ahora Un vistazo Al tema Del espionaje Vale Operaciones En criptología Estamos investigando El Reino Unido Bien Y cuando terminemos Pues ya O podíamos seguir Con la Unión Soviética O ya Bueno Con Estados Unidos No Con Francia Libre Tío Por si Pudiésemos De hecho Claro Ya que aquí Vamos a parar De momento Con Francia Libre Aquí Bueno Ahora miraremos Eso Y Operaciones A ver ¿Qué podemos hacer? Dejar información Falsa No está mal Infiltrarse en el ejército 146 días Robar planos industriales Oh Eso tarda un montón Contrastar con la resistencia ¿Qué nos daría? Sabotear su industria Hostia Esto molaría un montón A ver Pero necesitamos Dos Digo Un 10% 150 unidades De apoyo Nada más Vale Oye Y si le saboteásemos Un rato No estaría mal 117 días El problema va a ser Que necesito Contar con gente Que está haciendo Una labor buena Por allí Antipartisanum Más 50 Tío Este A ver Golpe de estado Rigo de dar Golpe de estado Menos 25 Controlar Comercio No me gustaría Perder a nadie Voy a esperar Un poquito más Vale Y sobre todo Pero es muy interesante Hacer eso Porque a ver Que tiene un 57% A ver si pudiésemos Contratar algún espía más En breve Es que es muy importante Eso porque Bueno Si podemos empezar A sabotear A Inglaterra Pero no quisiera Por hacerle un sabotaje Que después Se va a arreglar En breve Perder yo Dos espías Que me hace mucha falta Ahora para el control De Del tema De la resistencia Bueno Vamos a echar un vistazo A nuestro A ver A ver Registro de inteligencia Espérate A ver por donde era Vamos a Inglaterra Registro de inteligencia Venga Aquí es Vamos a ver Mira Ya tenemos Una buena red De inteligencia Y ya vemos Un montón de cosas Tienen en total A ver 124 fábricas civiles 109 militares Vale Tienen 23 Fábricas Utilizando producción De equipo militar 11 Utilizando para tanque 75 Utilizando para aviones Uf O sea Están fabricando aviones Como churro De hecho Producidos A ver Aquí esta gráfica Muestra Bombarderos perdidos 22 Estos son los perdidos Estos serán los producidos Me imagino ¿No? Si Aquí perdieron un montón Vale Bueno Están perdiendo bastante Ahora mismo No Vale Trenes Eh Ha caído la producción Hostia Le hemos Jodido Trenes ¿No? Camiones También han pegado Un batacazo Industria Total Y dañada No le estamos Dañando Cero industria Están operativos Totales Vale Bueno Vamos a ver Astilleros Tienen 66 Para construcción De barcos 23 Para Producción De buques Capitales 20 Y para Otros buques De comercio 16 Vale Tienen recurso Suficiente De todo Fábricas en total 299 Fábricas civiles 124 Fábricas militares 109 Astilleros 66 Tienen disponible De mano de obra Un millón Joder Tienen más mano de obra Que nosotros Macho Y eso que han palma Un montón Inteligencia civil 93% Vale Combustible disponible También tienen mucho Convoys Bueno Los convoys Ya le van bajando Esto tenía mucho más 900 camiones Reserva Bueno A ver si cuando hagamos Una ofensiva De puteamiento Le podemos Fastidiar esto Inteligencia aérea Un 74% Del radar Un 11 De la red Inteligencia Un 5 De combate Terrestre Un 10 Combate naval Un 2,5 Combate aéreo 25 Ahora están ganando Un montón De inteligencia Por la superioridad Aérea que tienen Tienen mucha superioridad Tienen enfoque De exportaciones Reclutamiento Amplio Compañía industrial Velocidad Investigación Industrial Movilización total ¿Qué más? Industria Investigación Realizada 22 de 43 Ingeniería 13 29 O sea De investigación En teoría Yo voy más Mejor que En teoría Vale Vamos a echarle Un vistazo Entonces A Estados Unidos Que de hecho Vamos a mirar Cómo está Ya digo Aquí había que pararse Y ver un poco Toda la situación Antes de seguir adelante Porque no es cuestión De seguir a lo loco Haciendo batallas A lo loco Hay que pensar muy bien Este es el momento Justo de parar Y de ver Que está ocurriendo Vamos a ver Bueno Me lo voy a poner así Porque Vamos a ver Japón Aquí Hay alguna batalla Con Siyan No Se han quedado en paz Se ha quedado repartido Siyan con Japón Aquí lo que pasa Que con China Estará en China Intentando quedarse Con parte de Siyan Aquí siguen Contra la India Orientales Vale Bueno El canal todavía Sigue siendo Australia Y Estados Unidos De momento La Isla Carolina La ha tomado Tío Y ha puesto aquí Una base Además En la Isla Carolina Filipinas Ya la ha conquistado Falta para el agua Nada más Bueno Japón va bastante bien De momento De momento Y vamos a ver Estados Unidos Vamos a ver Su Su registro de inteligencia De él no tengo muchos datos Tampoco A ver Inteligencia civil total Un 75% Libre comercio 40 democráticos Vale A ver Ellos tienen 172 fábricas Y 150 militares 100 ya destinadas A producción de equipo militar 20 a tanques Y 30 a aviación Vale 5 utilizando Bocas capitales 27 a barcos de pantalla Y 13 a Convoy Bueno Estados Unidos Todavía no No sé No se ve A su plena potencia ¿No? De momento No se ve Pero fíjate Todo lo que tiene Bueno De momento Ya están En economía de guerra También Vale Importantísimo Si pudiésemos Quitarnos A Casa Blanca De en medio Pero Salvo que ahora Podamos reforzar La zona esta Con los Con los submarinos Y lo haremos en breve A ver En cuanto termine A como estamos En producción Del cachondo Otra cosa Que voy a mirar Ahora aquí Es que hay que hacer Tantas cosas Yo he dicho Este episodio Menos lucharéis Más para Voy a intentar A ver Resolver este problema Pero A ver El cachondo El lobo cachondo No está Aquí está El lobo cachondo ¿Cuánto estamos produciendo? 1,38 al mes Bueno Un lobo cachondo Cada mes No está Bueno 12 al año Que ponía Un dedo solito El lobo cachondo ¿Cómo va a estar O solito? ¿Cómo va a estar El lobo cachondo O solito? Si es el último Que tenemos Hombre Por el tiempo Si le dices a eso ¿Cuánto quedaría Para el? A ver Vamos a ver El tema naval 273 días Tío Este queda mucho Todavía No Esto todavía No está En su sitio Vale A ver Ya hemos echado Un vistazo Venga Vamos a hacer Ahora la reorganización En primer lugar Tenemos equipo Soleto En producción Vale Que me imagino Que es el Antiaéreo Vale Que le vamos a dar El antiaéreo mejorado Ya tenemos el avanzado Tenemos un problema Con esto Y es que La línea de producción Se nos va a venir abajo Estamos produciendo Un 85% Y ahora Al darle Se nos va a ir A ver A un 26% De producción Esto es lo que pasa Cuando se da Una nueva arma Que sustituye A la anterior Esto se puede paliar En parte Y de hecho Lo haremos Cuando investiguemos Ahora Más adelante En la industria Esto Podemos hacer O cadena flexible O cadena simplificada El tema ese De que no nos baje Tanto La eficacia de producción Al meter Un arma nueva Tendríamos que buscarlo Por este Por la cadena Flexible De esta manera La retención De la eficacia de producción Se quedaría En un 20% Y Esa parte Ese 20 Más el 10 Ese que hay ahí Siempre va a estar fija Cada vez que cambiamos algo Vale Y después El límite de eficacia de producción Va a ir subiendo 10 a 10 Poco a poco Hasta un límite Y aquí En este Sin embargo El límite de eficacia de producción Subirá un 10 más Pero sin embargo No hay retención Pero el crecimiento Va a ser de 10% Más seguido Yo creo que al final Es lo mismo Pero A corto plazo Este es el que menos Se va a notar El descenso de producción Como nos acaba de ocurrir Ahora Ahora aquí mismo Espérate Ahí no En producción Ahora mismo aquí Acabamos de Mira Todo esto en rojo Significa que ha bajado Estábamos aquí En el 90 Ha bajado ahora El 26% Esta retención Al 20% Después Se quedaría Por lo menos Por aquí En eficacia de producción No perderíamos Tanta eficacia Lo que se trata De eso Es perder Menos eficacia de producción Cada vez que Cambiemos De un tipo de arma Bueno No tenemos que hacer Otra cosa Porque es que hay que cambiar Hay que modernizarse A la fuerza Aunque bajemos De producción En breve Tendremos el antitanque El cañón En breve También lo vamos a hacer Estamos a nivel 2 Pero ya nos queda Muy pocos días Para el nivel 3 Y bueno Vamos A ver Bueno A ver Cosas cachondas Vamos a ver Que ya me he perdido Es que Cuando me interrumpen Ya Perdo el hilo Venga Vamos a ver Más cosas Es que hay que hacer tanto Que lo voy a ir haciendo Por parte Segunda cosa Decisiones A ver Importantísimo Tenemos ahora Un poder político Acumulado Que no lo estamos gastando Y La estabilidad Está a tope Muy bien Eso nos genera Una ganancia Poder político Bueno Nos da un rendimiento De la fábrica De las tierras Un 20% Perfecto Pero El apoyo bélico Está bajando Por tener ahora mismo Una guerra ofensiva Que es lo que estamos Haciendo aquí En África Y Además Por el bombardeo enemigo Que no está Puteando por aquí arriba Es una cosa que Quisiera solucionar Y Sobre todo Ese menos 10 28 Es por la baja en combate Que hemos sufrido en África Vale Y vamos muy bien Hasta que no hemos Estancado ahí La estabilidad Hace que todo esto Nos baje la estabilidad Un menos 3 Con 20 Vale Lo que pasa que aquí Como tenemos Un 28 Un 95 Un 10 Bueno Al final salimos ganando Pero Este apoyo bélico Va bajando bastante Y esto lo vamos a arreglar De varias maneras Vamos a A gastarnos un dinero En reforzar el espíritu Y durante 180 días Vamos a ganar Un apoyo bélico Del 0,60 Vale Pero antes de hacer esto Para que no me quede Con Corto También hay que hacer El bono de guerra Que con esto Durante también 180 días Vamos a producir Menos fábricas De consumo Por lo tanto Vamos a disponer De más fábricas Para la construcción Que nos hace falta ahora Para construir Fábricas militares Que estamos en ello Y también Una cosa Que He visto Que debería hacer Es esto Iniciar producción De agua pesada Esto no lo había Visto hasta Echarle un vistazo Y es que resulta No sé cómo va exactamente Porque me pone Sin costo Lo voy a dar Dice que durante 365 días En vigor O sea Se supone que va a estar Un año entero Ahora lo vamos a ver Dice que me da 2 de bonificación Del 200% Para la bonificación De investigación Para tecnología nuclear Eso es una pasada Voy a darle Porque no me cuesta De más Punto de Político A ver Vale O sea Tecnología nuclear Un 2% Efecto Efecto al eliminar O sea Cuando esto lo pare Cuando llegue a su Al año Me da El 200% De investigación Porque ahora mismo No A ver Es que Esto Claro Cuando pase un año Vamos a ganar Una bonificación Del 200% Hostia Pues bueno Como eso además Es gratis Mira Ahí está Ahí está Eso trabajando Lo vamos a dejar ahí Bueno La siguiente cosa Que quería hacer aquí Es Que esto lo había dejado Para más adelante Y ha llegado el momento Desmantelar Lo fuerte Checolovaco Y a ver Y desmantelar La línea Imagino Igualmente Ah bueno Lo que pasa Que este 180 días Y me consume Fábricas civiles Y este Bueno También me consume Fábricas civiles Ah bueno Los dos son 180 días Bueno Voy a emplear Uno de ellos El otro Me lo voy a dejar Eh Mierda Que le he dado Atención El otro Lo voy a Dejar Para una situación De más emergencia A ver Desarmar los fuertes Checolovacos Que quiero hacer Con esto Pues he pensado A ver He pensado Que aquí No tiene ningún sentido Ya Pero le voy a poner Aquí el plan este No tiene ningún sentido Ahora mismo A ver Rome está quieto Si Vamos a dejar Que este se desgaste A ver si podemos Hacer un pequeño Contraataque Pero mientras Lo voy a dejar A ver Vamos a dejar Que lo americano Y franceses Y ingleses Y todo el copón Bendito Se estrellen Contra nosotros De momento Lo están haciendo Pero se van a estrellar Mucho más ¿Por qué? Porque voy a construir Fuerte Aquí 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 En esta línea Que todavía Va a ser Más difícil Que entren Y no solamente Eso Sino que se estrellen Y Esos fuertes Se hacen muy deprisa Así que Encima Le voy a meter Esta decisión De desmantelar Los fuertes Checolovacos Que lo que vamos a hacer Es que durante 180 días Vamos a consumir Tres fábricas civiles Y vamos a quitar Todos los fuertes Que estaban En Checolovacia En Bohemia Moravia Ahí lo pone Lo vamos a Hacer ¿Vale? En otros sitios Pero eso es lo que es de menos Ahora mismo Ahí no hay problema Lo bueno de esto Es que voy a tener Una velocidad De construcción De fortaleza Terrestre Y costera Del 20% Durante 180 días Vamos a aprovechar Esos 180 días Para ir haciendo Varias construcciones De fortaleza Además tenemos También La chetada Aquí De ingeniería De construcción Que también está Por lo mismo ¿Vale? Que le añade Construcción De fortaleza Y terrestre Con un 25 adicional O sea Vamos a tener Un 40% De momento De esto es una cosa Que quiero Cuanto antes Eliminar Para irme Al foco de España Para poder invadir Próximamente Portugal Pero para ello Necesito terminar También El construir La fábrica militares Es que todo Todo está Entrelazado Ya digo Que este episodio Va a ser Mucho más Mucho más Un planteamiento ¿Vale? De todo Que cualquier tipo De De invasión Pero tío Hay que hacerlo Si queremos Que esto vaya bien Y no se nos desmadre Si no Empezamos a perder Y se nos va Todo el garete Ahora estamos En un punto En donde nuestras fuerzas Ya solamente Pueden defender Hemos dicho Tenemos tres tanques Tres divisiones De tanques de mierda De panzer 2 Que solamente pueden explotar En hueco Y ahora vamos a hacer En cuanto termine Esto de diseñar Ya una división Panzer Como Dios manda ¿Vale? Eso es una cosa Perentoria Necesaria Para darse la romel Para que de verdad Pueda romper los frentes Bueno Por donde iba Vamos a hacer esto Otra cosa Que vamos a hacer Vamos a preparar A la unidad Para que ahí está Lo primero que vamos a hacer Es ponerlo a entrenar ¿Vale? Me habían comentado Me había Sobre todo uno De nuestros compañeros De DCG Me había sugerido La posibilidad De tomar Casa Blanca Con los paracaidistas Y He mirado Desde aquí Pero es que El aeropuerto Llega hasta aquí Y el desembarco Paracaidista Desde aquí Se queda aquí No toma Casa Blanca Directamente Entonces esto Es muy arriesgado Porque si desembarca aquí Y nos cercan Y no lo logramos tomar En los alrededores Podríamos perder Todas las divisiones De paracaidistas Así que de momento La invasión a Casa Blanca Se va a quedar en stand-by Lo que sí voy a hacer Es fortalecerlo Vamos también A cambiarle Una cosa También a su sugerencia Es añadirle A ver Es añadirle A los paracaidistas Vamos a cambiar El apoyo antiaéreo Y le vamos a añadir Un hospital de campaña Se van a reorganizar mejor Van a recuperarse mejor La experiencia No le va a bajar tanto Y Y eso es lo suyo No le puedo dar Una Un batallón más De paracaidistas Porque Ven No podemos Porque hemos llegado Al límite Además Lo leí yo por ahí A ver Donde lo ponía A ver Lo leí por ahí Que Teníamos un límite Ahora mismo Ya alcanzado De De batallones Paracaidistas Vale No sé dónde lo he leído Pero lo he leído De hecho No me deja Y es por algo Y es por eso Porque no puedo ponerlo Así que de momento Venga Esos 10 puntos Lo vamos a hacer Vamos a ponerle Hospital de campaña Para que ya Se vaya modernizando Las divisiones Paracaidistas Y las vamos a dejar Entrenando ¿Por qué? Porque En vez de tomar ahora Casa Blanca La aventura Vamos a esperar un poco más Vamos a dejar que ellos Se desgasten ahora Con nuestras fortificaciones Que ellos hagan bajas Que consuman Nos viene bien Vamos a parar Y que ellos sean Los que se desgasten No ha venido bien Y la guerra desgaste No ha venido hasta ahora Muy bien Y cuando hemos pasado Nosotros a la ofensiva De malas maneras Hemos perdido bastante Así que vamos a dejar Que se desgasten Y ahora sí Vamos a preparar A estos paracaidistas Para terminar de tomar En la isla De Córcega ¿Vale? Ahora en cuanto Ya estén otra vez Operativos Vamos a preparar Aquí una buena Operación aérea Atacamos Desde Desde Cerdeña Y Asaltamos Desde aquí Córcega Y nos lo quitamos Del medio Y después vamos a preparar Un asalto A Creta Y otro asalto A Chipre ¿Vale? El asalto A Malta Realmente No sé Cómo Realizarlo Si alguien tiene Una sugerencia De cómo poder Hacer un buen Asalto aquí Porque tenemos Un problema En Malta Malta Es la clave De hecho Rommel Con la operación Hércules Lo dijo en su tiempo Estaba harto De decirlo Que por favor Tomase en Malta Que era El incordio Era la China De Que estaba en el zapato De todos los suministros Que iban al norte De África Y si hubiese caído Malta La cosa hubiese cambiado Mucho aquí Y yo estoy también Por poder cambiar la historia Pero a ver Cómo lo hago ¿Por qué digo esto? Porque Malta Tiene ahora mismo Ahora mira Lo he visto aquí En su fortificación A ver ¿Dónde está tío? Que le acaba de salir antes A ver Me ha salido antes Las unidades que había ahí Joder Me ha salido antes Y ahora no lo veo Bueno Total Había ahí En 12 divisiones Ponía ¿Vale? ¿Por qué no me sale ahora? Vaya tío Ahora no me sale Ahora 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 Aquí A ver Joder Antes ha salido Ahora Ah no Esto es lo mío Esto es lo que Selección actualmente Ah no Esto es lo mío No es lo que había visto Pero bueno Yo en una prueba Que hice al principio Había simplemente aquí Lo hice Lancé una división Nada más Para ver que había Y había como De 10 a 15 divisiones No me acuerdo exactamente Si eran 10 o 12 O sea Esto es muy difícil de tomar No sé si hay aquí Alguna manera De ver Que hay aquí De guarnición No puedo verlo Tío Se podría intentar Más adelante Pero primero Ya digo Primero vamos a tomar Córcega Vamos a tomar Creta Además Creta tío Operación praquidista Sí o sí Y Chipre Desde aquí podemos Hostigar bastante A los franceses Iba a decir yo A los ingleses En el Cairo Y utilizar además La base aérea De Chipre Nos vendría muy bien Para controlar Toda esta zona Así que Malta Vamos a ver Como si alguien Tiene alguna idea De cómo capturar Malta Sin tener muchas pérdidas Porque vía invasión También lo puedo descartar No creo que A todo esto A todo esto Es verdad También Me dijeron una sugerencia Para los paraquidistas Y lo había visto yo Por ahí Y es que a Rommel Bueno a Rommel Perdón A los paraquidistas Se le puede poner Una brigada De De tanque Lanzallamas Vale Lo que pasa No lo tenemos diseñado Y el problema Está en que claro Si ahora nos ponemos A producir tanque Lanzallamas Tampoco tenemos A ver Podemos quitar De este Podemos crear ya Un tanque Lanzallamas Tenemos bastante De tanque Ligero Tío Podemos crear Podemos crear Una variante De tanque Lanzallamas A ver Y metérselo En la división Paraquidista Porque el tanque Lanzallamas Aunque no tiene Mucho poder En sí Le da una serie De bonificaciones Muy buenas Para los asaltos Vale Entonces Vamos a ver Vamos a hacer Vamos a hacer Una demo Tanque Sobre este Espérate un momentillo Los paraquidistas Que velocidad Tienen Cuatro Vale O sea No me hace falta Que sea Ni mucho menos Que sea rápido Vale Vale A ver Vamos a echar Un vistazo Al tema Este A ver Lo podemos Hacer Con un Panzer Cuatro Un Panzer Tres Lo que pasa Que tenemos Un montón De De Panzer Dos Que podremos Utilizar Podríamos Acumular Un montón De Panzer Dos A ver Sobre esta Variante Velocidad A ver Vamos a cambiar Esto Vamos a poner Lanzallama Torreta De tres Hombre Incursión Catorce Incursión Diez Venga Vamos a poner Torreta De tres Hombre A ver Lanzallama Este Solo me deja Este Defensa Sesenta La velocidad La velocidad Aquí No me sirve Para nada Dureza Un 80% Incursión Un 68 No sé No sé Si realmente Con esta Unidad A ver Si le pongo Yo si Lanzallama Compañía De apoyo Lanzallamas Compañía De apoyo Ahí está El flamepanzer Vale Podríamos Darle mucho Blindaje Bajarle La velocidad Bueno Cuatro Cinco Así está Bien En blindaje Tiene poco Pero esto Me daba Aquí A ver Donde era Donde se veía 23 Tío Porque 23 Vale una pasta Consumo de combustible Dos y medio Compañía Compañía De apoyo Lanzallamas Es que esto Viene muy bien Después para Para avanzar Con los paraquistas Y para los desembarcos Yo creo que Debería hacerlo Venga Flamepanzer Voy a hacerme Una compañía De estas Tío A ver Como sale Venga 23 Motor 4 7 Bueno Yo quería Estar bien Así Incursión Venga Tenemos Un lanzallamas Mejorado Y además Es baratillo Vale Pues vamos A fabricarlo Vale Voy a subirlo Aquí al lado De este Donde está Joder Que no veo A ver Aquí al lado De este Vale Venga Le voy a quitar Ahora Aquí En algún lado Se me ha ido Alguno Claro Aquí en este Tenía Tenía alguien Preparado Y en cuanto He quitado Se me ha ido Ahí arriba Ahora no sé Cuál es Creo que era Ahí arriba Joder Creo que se me ha ido Aquí En los aviones Autopropulsado Autopropulsado Que no hace falta Mucha Joder No te le puedo quitar Le voy a quitar Ahí esos flame panzer Vamos a ver Vamos a ver Cómo sale el rollo De los flame panzer Vale Otra cosa hecha Venga Vamos al tema De las decisiones Venga Nos vamos a hacer Lo que he dicho Nos vamos a ir En primer lugar A los bonos de guerra Lo vamos a hacer Nos vamos a reforzar El espíritu también Para dar ese apoyo bélico Vale Y ahora nos vamos a venir También ya habíamos hecho Lo del agua pesada Y vamos a desmantelar Los fuertes Checos Los vacos Vale A continuación La siguiente cosa Que vamos a hacer Todo este tiempo Ha sido para explicar Macho Todo lo que íbamos a hacer Pero es que Hay que pararse Hay que pararse Porque Vamos a hacer Las cosas bien hechas A ver En primer lugar Vamos a empezar A fabricar aquí Un nod fuerte Aquí Lo voy a subir Al máximo nivel Aquí donde más caña hay Venga A nivel 10 Vale Ahora que lo que vamos a hacer Vamos a terminar De hacer La línea De Marsha Matru Vamos a terminar De hacer A este le vamos a quitar Un antiaéreo Que prácticamente No nos están atacando Lo que sin Argel Voy a subir Al máximo El nivel De radar Vale Intermece No estaría mal Tampoco Vale Y Mírate Que la prioridad Aquí en realidad Es el poder Hacer Las fábricas militares Pero esto también Es importante Ahora mismo Lo bueno de esto Es que se hace Echando hostia Así que lo voy a poner Justamente detrás De De la línea De ferrocarril Para que se haga Rápidamente Además Se hace muy rápido Más la bonificación Que le hemos metido De lo de los fuertes Venga Casa blanca Incluso primero Y Vamos a dejar Que se estrellen Ahí un rato Ahora Siguiente cosa El tema de los suministros A ver Me he dado cuenta De que aquí Esto está Abandonado De la mano de Dios Entonces Vamos a hacer Desde Trípoli Que enlace Con esta línea Y vamos a hacer Que desde túnel Desde esta Enlace Con Trípoli A ver Ahí Perfecto Vale Esa Es esta línea De aquí Ahí está Trípoli Venga Vamos a dejarlo Detrás de esto Menos mal Que estas cosas Se hacen Más o menos Más rápida Es fast Trípoli Ahí está Venga Importantísimo Hacer esta línea De suministro Podríamos subir También Mira A nivel 2 A nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Bueno Estos Estaban ahí Abiertos Sin embargo Esta línea Debería estar También A más nivel Claro Es que hay que hacer Tantas prioridades Aquí uno no sabe Cuanto es la prioridad Marsha Matru Esta está 5 Esta 1 Está pendiente De hacerse Que es esta De ahí arriba Vale Venga Otra cosa hecha Ya tenemos Preparado El tema De la logística El tema De De las fortificaciones Para que se desgasten Más cosas Vamos a echar Un vistazo Para Bueno Para con mano Para con mano De obra Pocamona De obra Astillero libre ¿Cuántos tenemos? Uno Vale Vamos a dárselo ahí Vale Sin plantilla ¿Quién está sin plantilla? Aquí lo dice A ver Tan que lanzallemas Dijeron Ah vale Que no está con nadie Vale vale Estamos produciendo Sin nadie Ya lo sabemos Vale gracias Doctrina disponible Vale Tenemos la marítima Pero estamos justillos No me la voy a gastar De momento No me hace falta Esta rama todavía Eh Experiencia aérea Tenemos Toda hecha Vale Y esta es la que me interesa Eh Terrestre Si que me interesa Que haya más Y no hay Si no hay Y no hay Hay que darle No hay En la que es No hay Más organización Y más tasa de recuperación Justamente Lo que necesitamos Y además Los vehículos blindados ligero también va a ganar una buena tasa para que puedan combatir contra la resistencia venga otra cosa menos estamos en guerra vamos a ver la guerra un momentillo ya dije que este episodio vamos a hacer una gran recopilación de todo tenemos bajas seguimos ganando la guerra de calle 2 millones y medio de baja ellos 6 millones nosotros hemos tenido ahora muchas pero comparado con ellos es gloria bendita solamente hemos perdido 580 mil hombres solamente pero comparado con lo que hay bastante bien y casi hemos perdido casi 100.000 bueno hemos perdido en realidad 100 y pico mil con la leche de los partisanos y en realidad en la ofensiva de áfrica no sé si habremos perdido 40.000 o 50.000 o algo así tampoco ha sido mucho pero bueno se ha notado italia ya va por el 1.900 y reino unido está en el millón 8 bueno vamos a ordenarlo esto por baja en francia libre en la que más un millón 350 mil estados unidos un millón 340 mil cuánto me alegro lo que pasa que eeuu tiene tanta gente que no sé si eso le va a causar mucho quebranto pero bueno reino unido y francia libre sí sí que lo están pasando bastante mal vale vale esto es un repaso a la guerra y ahora en caducidad de evento vale esto es el rollo este decisión disponible igual ya la sabemos vamos a echar esto antes de nada a ver tenemos por ahí web dos suministros me han hundido mierda vale también me comentaron la posibilidad de cambiar la flota aquí abres lo que pasa que no sé si es el momento ahora mismo porque que yo sepa el tema de la operación en navales el establecer un sitio bueno vamos a mandarlos ahí lo que pasa que me pueden interceptar por el camino no sé que necesitaría ir eso no vamos a ver dónde hay otra dónde hay otra dónde hay otra bueno ya está venga pues vamos a ello manos a la obra voy a quitarle tenemos el problema en este de aquí que nuestras unidades están con una organización penosa porque no tenemos suministro no ves aquí lo pone menos 15 de la infraestructura menos 95 sin suministro menos menos mal que bueno tampoco ellos pueden pasar y lo malo de aquí que no puedo construir ninguna fortificación aquí sí que me hubiese gustado hacer uno y que se hubieran estrellado pero no se puede construir porque es territorio aliado vale no te deja eso es una mierda solo te deja construir la aviación y líneas suministros pero nada más bueno venga vamos a echar un vistazo oye me tenía para desplegar esta gente la voy a desplegar ya oye que se han quedado y haciéndose no para para de momento no me conviene y se hagan más vale estas divisiones están aquí las divisiones están de guarnición la vamos a dar aquí esta división se la vamos a dar mientras se lo vamos a asignar a un general malillo no porque de todas maneras venga vamos a y ahora lo mandaremos además a entrenar vamos a decirle que defensa de área sobre todo aquí la zona de narvic vale guau hasta allí arriba tío mucha mucho ahí no para rascar venga a ver se larga si ya se largan para allá vale por lo menos que tengamos ahí frente presencia allí arriba para que listas en dando el tema a el tema de dios pero a ti perdón a ver tema de dios aquí también me interesaría mil aviones vale es que no llegamos tío es que fíjate hasta donde llegamos nada más lo que sí puedo hacer aquí es hacer ahí está tenemos aviones de suministro de para que listas que le vamos a decir que lleven suministro mientras esta región vale para que no nos falte y el aeropuerto este es otro otra de las cosas que debería de arreglar hasta el máximo el problema ya digo no llega hasta aquí y no hay nada más cerca pero vamos a ver si puedo hacer algo con eso vamos a poner el aeropuerto lo siguiente también que nos hace falta un gel joder es que tío las fábricas militares así no se van a hacer en la vida con todo esto venga voy a ir dándole ya porque si no venga pasamos ya temas de aviones podemos poner también a ver en un aeropuerto por aquí este aeropuerto 1.600 a vale venga aquí vamos a poner he visto yo que hay aviones navales a ver vamos a poner a éste mira tenemos ahí estos también navales aunque sean malos pero bueno este apoyo es tú que lo voy a llevar allí vale vale son malillos algunos pero vamos a decirle misión naval y que se lien aquí a eso es están ahí no asignados no que se lien ahí al tema naval vale aquí como estamos del aeropuerto vamos a meterle vamos a meterle vamos a meterle uno estuquilla equipo de apoyo venga y que se venga aquí eeeh oye el estuca no está este misión misión cargarte esto bueno más o menos vale venga vamos a ver eeeh si podemos mientras con rommel aquí espere me voy a quitar ya la pausa por fin después de una hora jajaja jajaja pero hacía falta hacía falta mira 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 esto casi podríamos hacer aquí un vamos a dejar que se estrelle eeeh importante aquí no estamos haciendo prácticamente nada pero bueno estamos interceptando todo lo que podemos eeeh un momentillo vamos a ver construcción eeeh y el tema de los radares cinco de seis lo voy a poner al máximo esta zona mira 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 los radares tío como flipa los radares flipan por un tubo tío ahí está esta zona debería estar también bien vale y sobre todo esta está a tope esta no puedo es una lástima tío pero este si le puedo dar así venga vale eeeh fuerza aérea en en el estrecho como está la cosa porque el canal de la mancha está súper mal pero a ver venga ya lo haremos eeeh también tenemos que hacer en cuanto podamos ya el tema de la investigación a reacción venga quito mira se están quedando también sin suministro esta gente eeeh no hay demasiada gente ahí que se espere mira ya hemos hecho la primera fortificación eeeh mira se están largando bien mira 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 se van a estrellar mira 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 como se estrella mira 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 no para bien bien venga otro venga vamos a aprovechar en cuanto se desgasten para romperles tío venga 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 aprovechamos si están ya muy debilitados a ver hay cinco divisiones aquí inglesas que no se mueven las mamonas venga vamos a dejar que se desgasten los americanos están como locos ahí cayendo tío el china comunista reclama indochina el gobierno de mao sedun ha declarado que la situación actual de indochina representa una clara amenaza a la seguridad de la república popular de china según el comunicado oficial ningún gobierno del mundo aceptaría una daga apuntando directamente a su vientre de esa manera si la región no se pacifica o no se sustituye a la autoridad de la camarilla de guanchi por gobernadores más propensas a colgar con china comunista la amenaza a los intereses de la república popular china se persistirá aunque un portavoz de mao sedun señala que el gobierno de la república popular de china intentará encontrar una solución pacífica la alternativa militar no se ha descartado bueno que hago lo que les sale a los conductores que yo tengo ya bastante con esto a ver venga eh es que tengo que estar con ojo en todos lados aquí me preocupa muchísimo el suministro de esta gente pero a ver como hago yo esto tío eh el tema de los aviones mira tengo ahí buenos aviones dando caña tío es que prácticamente lo tengo todo aquí bueno venga yo estoy esperando el momento oportuno venga voy a quitar la pausa a ver a ver vamos a intentar un ataque ahora que están más o menos sin suministro a ver ganamos no ganamos si veo que no gano me retiro y espero sus reservas están cayendo bien eh a ver si veo que me desgasto mucho es que necesito aquí potencia aérea que no tengo tío no el aeropuerto está muy lejos oye y si hago un ataque general oye y si hago un ataque general oye y si hago un ataque general voy a parar se están metiendo refuerzo aquí eh canone no venga paramos paramos vamos a dejar que se desgasten y ahora hacemos contra ataque nosotros a ver tranquilo tranquilo no hay prisa no hay prisa canone venga vamos a ver investigar vamos a darle más potencia a nuestra a nuestra artillería que solo son 76 días eso perfectísimo por ahí vale bueno con eso lo que estamos haciendo vale para ir no ir echando hostias sin verlo eh hacemos el obus pesado ya por primera vez mejoramos todos los ataques ligeros de toda nuestra artillería un 10% y el ataque ligero de toda nuestra artillería autopropulsada un 5% la incursión un 4% y la defensa un 4% vale en la carga automática eh perfecto perfecto vale ahora nos vamos al tema de la producción porque porque tenemos ahora equipo soleto cuál es el equipo soleto la artillería mejorada que ahora es a nivel 3 atención a esto eh mirar eh la eficacia de producción del 90% cuando investiguemos ya el siguiente punto nos pasaríamos al 100% de eficacia de producción pero todavía no hemos llegado pero ahora al meter esto cada clan nos hemos metido al 27% de producción vamos a sufrir ahí una barbaridad pero necesitamos en material nuevo siempre que pasa eso las unidades bajan su experiencia porque tienen que habituarse al nuevo armamento vale y mira esto acaban de bajar bueno ya ya irán subiendo vale vale eso por un lado eh astilleros libres eh un montón de astilleros libres claro 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 porque porque ya prácticamente se ha modernizado todo Dios vamos a darle ahí vamos a darle ahí y lobo cachondo ya tenemos dos en cuanto termine en esto empezamos a hacer la producción de otro lobo cachondo más vale vale resultados vale eh bien unos cuantos submarinos dañados bien 6 submarinos dañados oye ya están por aquí dando porque lío con los submarinos hemos pedido un bombardero naval tenemos que diseñar también un bombardero naval con radar y eso vale tenemos experiencia de sobra para el diseño para lo que es el diseño lo que no tengo bueno si cuando hagamos ahora la fábrica vamos a empezar a hacer ya también vale vamos a ver vale le hemos hundido a este conanda que más hay por ahí hombre 3 vale más submarino hundido bueno hundido no dañado vale estamos en ello falta producción equipo quien falta oye en lanzallamas tenemos 12 ya vale como vamos a echarle un vistazo a esto táctica preferida no tiene nada de ahí más malo bueno dejemos que se entrenen y mientras que se hacen las cosas vamos a echar un vistazo aquí a ver si podemos pillar la ocasión que si no mira vamos a dejar que se reorganicen que si no nada que si ellos se sigan estrellando aquí estamos ahí haciendo esto se hace rapidito bueno lo dejamos que se debe lo dejamos que se estrelle mira 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 es que están a punto de calaño vamos a dejar que se sigan estrellando a ver ahora mira 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 a ver si ahora tenemos posibilidad es que este le falta mucha organización no quieto vamos a dejar que se estrellen vamos a recuperarnos tú fíjate a ver como están en este lado aquí se están matando de lo lindo porque esto ya en cuanto sea tengamos el nivel 10 de fortificación tío de hecho el nivel este un menos 15 por cada nivel de fuerte tío atención ya tenemos esto muy importante para hacer nuestras divisiones panzer en condiciones vale y ya casi podríamos ir haciéndolo a ver que me interesa ahora a ver que diferencia hay entre esta y este defensa 26 incursión 6 38 hombres claro que hay o bien hacemos eso claro tío ya lo hacemos de la buena tío por lo menos ese punto si venga necesito sacar ahí unas buenas unidades venga vamos mientras así damos de todas maneras como no tenemos fábrica de nada sirve tener el diseño ya voy a esperar un poquito venga vale vamos vamos a echar un vistazo aquí joder aquí es que me preocupa la leche de los suministro tengo 13 ahí 13 ahí oye espérate un momento puedo hacer también a ver 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 construcción puedo hacer una línea claro que puedo hacer joder es que hombre eso vendría bien sobre todo para darle a esta zona bueno vamos a dejarla ahí haciéndose en el momento hombre eso vendría bien sobre todo para darle a esta zona no vamos a traer a casa blanca como tenemos esto no le hemos dado tiempo todavía venga venga vamos a dejar que se sigan desgastando ellos mira ahí está es que no tienen nada que hacer es que caen doblados tío con las fortificaciones este ya ni lo intenta tío puedo buscar otro punto por aquí pero es que aquí no me interesa me interesa buscar este de los suministros venga a ver si dice de irse mira mira caen doblados tío venga otro que se va los ingleses si se quitaran de ahí los ingleses estos mierda venga bien guarniciones 5 equipos de apoyo bueno vale resistencia a la guarnición un 51% así atención el inbound maestering enferma tío es que está en la mierda del sitio ese a ver pasa le voy a meter policía secreta a esta gente que ya me está tocando los colindrones vale Hombre, que bien, tres Hombre, que bien México, ha venido México ahí A tocarnos los colindrones, mira Vale, decisiones El 87S, reforzar el espíritu Venga, a ver, construcción ¿Cuándo termina? El 4 de febrero Vale, pero si lo hace todo Venga, vamos Venga, yo pendiente por si puedo contraatacar Es que con esta unidad, no ves, no puedo romper el frente Solamente tengo que aprovechar cuando esté muy debilitado Los americanos no paran De matarse ahí, tontamente Mira, nosotros ahí, atrincherado y todo Estamos haciendo auténticas virguerías Pero Los ingleses no se van, tío Y tienen atrincheramiento de 3 a 10 Vale, estamos sembrando todo de mina Bien Si me gusta Poniéndoselo difícil aquí ¿Cómo está? Tío, aquí no están ganando La parte aérea Esto lo están pasando bastante mal también, eh Y lo italiano no para, tío No para Lo malo soy yo Que no termino de reponerme nunca Atrincheramiento Atrincheramiento Un 20% Atención Fabrica libre Venga, esto es lo que yo quiero Artillería avanzada A ver Nos faltan también muchos aviones 201, si es que tampoco es que tengo mucho Equipo de apoyo hace falta Vamos a darle ahí Venga, eh Ya estamos entonces Con la fábrica aquí liado Venga Vamos con las fábricas Eh, ¿cómo están mis paraquedistas? Venga, siguen todavía ahí dándole que te pego Venga Bueno, ellos se están ahí empeñados Pero aquí se están estrellando Contra nuestras fortificaciones, tío Nos viene genial Porque ellos se están degastando ahí Que es una barbaridad Vale Venga Seguimos Siguiente nivel Marzo del 43 A ver A qué nivel lo tenemos A nivel 5 Eh, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién ha dicho que te muevas, tío? Eh Eh No ataquéis ¿O son los italianos los que están atacando? Ah, el italiano ese no A ver, a ver, a ver Quietos, a ver Quietos Es que no quiero que ataquéis ¿Quién ha dado la orden de que ataquéis, tío? No No, no os dejasteis Joder Quedaros ahí Dejar que ellos se ataquen A ver Mierda, tío Mira las pérdidas que he tenido Pero bueno, pero ¿qué? ¿En serio yo tenía orden de atacar allí? Estaros quietos, joder Estamos perdiendo ahí tontamente Aquí en donde quizá pierda más En Estados Unidos han decodificado nuestro cifrado Joder, que faltaba Oye Oye Me han tomado esta posición, eh Uf Hombre Venirme a Estados Unidos no estaría mal No estaría mal Para tener la línea suministro más cerca, tío Es que esto es una jodienda Eh Tú, es verdad Es verdad No sé si estáis atacando Quedaros ahí No sé si estabais atacando en algún momento A ver si tenía yo la orden de atacar Y estaba jodiendola Hostia, no me digas que es eso No me digas que tenía la orden de atacar puesta, tío Porque ahora es tan tranquilo Con razón no me reorganizaba Creo que es eso, ¿no? O es simplemente por los comunes El maldito suministro Eh Venga A ver Fábrica militar es libre Dos más El 82 tanquecillo ahí, eh Vamos al equipo de apoyo Y esto Y esto Y esto Y esto de aquí, venga Aviones A ver En Tobruk 1990, tío Si es que no me cabe nada Ya Y cómo está este lado Vale Vale Y cómo está la construcción Venga Vale Y cómo está la investigación En breve La artillería La artillería Que se notará Se notará También Se notará El atrincheramiento Venga Vamos En serio Los míos estarán quietos, ¿no? Me imagino De hecho Este tío Le voy a decir Que se entrene Ya declaró la guerra Irán Hostia Malas noticias Para nosotros Porque si se come Irán Se va a comer Petróleo a punta Para la Hostia Rusia, tío Cómo va a ser Esto va a estar La hostia La guerra contra Rusia Con dos De lugar Venga, venga Que no me estoy olvidando Que voy a hacer En cuanto a eso Voy a hacer La división Espancer Pero necesito ya Que se hagan La fábrica Venga Dos De esta en mexicana Uno Gradiense Venga Necesito Sobre todo Que se termine De hacer de esto Y estamos Investigando este Este ya pasaremos Ya queda mucho Y ya vamos a hacerlo En cuanto termine este Hago el diseño Y a producir Que mientras estamos Haciendo las fábricas Vale Vamos el pesado Ya tenemos este Para hacer Tenemos aquí Una bonificación Oh Bonificación de motor Oh Este Esta bonificación Muy buena Esto también Lo vamos a hacer El 72 En la industria Molaría mucho Hacer este Y en la ingeniería Meterle ya A los cohetes Tío Guau Es que hay tantas cosas Que hacer Pero Ahora es el momento De no atacar Y simplemente Pegar el subidón Pegar el subidón Rápidamente Para poder ya Hacer ahora Los ataques selectivos A la isla Que para eso Estamos entrenando A este pollo Que todavía está ahí Entrenando Este en concreto Este en concreto Bueno Sigue Ya está Venga Que se desgaste Mira 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 Que pronto caen Tío Tampoco Tampoco están Atacando Yo mucho Venga Se ha notado Tío El combustible No me digas Que tenía La orden Este De avanzar Me cago en todo Venga la línea Se ha estabilizado Sigue estando Jodido De suministro De vez en cuando Ataca Joder tío El tema de la aviación Me están aquí Fundiendo Joder No podemos ser Más efectivos En la aviación Aquí tío Pausa Un momentillo A ver 500 aquí Es que fíjate Esto Solo llega hasta aquí Los suministros Hombre Podría subir Este aeropuerto Más Yo creo que Esa es la clave En realidad Siempre me estoy Gastando la pasta Me estoy gastando La investigación O sea La construcción En esto Bueno Lo voy a ir haciendo Ya por si acaso Una base aérea Aquí Venga Voy a hacer Todo esto De base aérea Para poder Tener esto bien Si no Lo dejo ahí En cola Y ya está Venga Vamos Están Sin suministros Aquí también Joder Por un lado Me hubiera gustado Intentar el asalto A Casa Blanca Pero si no llego ahí Venga Dos de este mexicano Vale Tres hindúes Tío Mira Ahí están Otra vez Partillería mejorada Venga Vámonos El antitanque Mejorado Ya Son 76 Sin embargo Vamos a disponer Ya de todos Los cañones Disponibles Vale Vale Otro convoy Hundido Otro Trece Convoys Americano Hundido Dos mexicanos Hundido Un inglés Hundido Venga Bien Dos ingleses Hundido Dos ingleses Hundido Bien ¿Qué más? Hay mucho Hay mucho Uno inglés Vale Otro más Este está Ahí En acción Aquí hemos Ah Un submarino Italiano Tío A ver ¿Cómo está el tema Naval? Misión Poner Minas Vale A ver Vamos a echar Un vistazo A esto Atención Tenemos ya Luego Cachondos Por aquí Bien Misión Submarino Vale Mira Esto ya Le vamos a decir Que ponga Ahí Minas Por ahí Estos 10 Estos 10 Son todo nivel Bueno Hay un lobo Cachondo Por ahí No Este lo voy a dejar Así Este también Esto que es Tío Y a nivel 3 Y a nivel 3 Y a nivel 3 Y de la reserva Vale 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 Venga venga vamos, que le queda a los paquillitos tío por entrenar, joder mira 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 están sufriendo de gaste pero no mucho no tengo entre las piernas, como ahora esto vale no hemos quedado estancado y ellos suben, venga compañeros de ingeniería vale esto lo que yo decía, esto demasiado vendría bien pero más urgente otra cosa, esto y esto también nos vendría muy bien 114 días, esto ya lo tenemos esto todavía queda mucho 103 días, ataque pesado, 25 y perforación está bastante interesante no hemos hecho ni una unidad de marines todavía tampoco la aviación muerta de risa, la estructura grande para hacer un marino vendría súper bien la estructura mediana para hacer, mira me voy a venir aquí ya vamos a hacer esto ya, buscando ya los cohetes de reacción para los aviones, a ver si marcamos la diferencia ahí ¿Firán se ha unido o lo ha liado? claro, si es que Rusia toca pelotas, tío bueno, a ver si los aliados se desgastan un poco también por ahí tío macho, el desgaste que estoy sufriendo aquí por culpa de de Somega, ¿cómo llevamos la construcción? venga, en cuanto termine esto, le estoy metiendo ya el focus para esto, macho de hecho se lo voy a meter ya, que leche focus a España, venga, vámonos ahí focus, vamos al focus ahí, venga eh, probamos, tiene poco suministro, a ver, no quieto oye, lo voy a poner a entrenar venga, terminar, que en cuanto estén listos, los vamos a enviar a oye, eh, una cosita, antes de terminar, eh, si yo, vamos a ver lo de la plantilla para que si yo eliminase, joder, ni puedo eliminar esto, ni esto, lo de la iniciativa viene muy bien porque si quito la incursión o sea, si quito esto me va a quitar un montón de poder de ataque si quito la compañía de transmisiones y pongo la compañía de tanque esto es lo que yo decía mira, mira, mirar esto, a ver atrás no tenemos ninguna bonificación aquí, ¿vale? bueno, a ver, entre tenemos iniciativa que lleva un montón pero sin embargo, si la cambiamos por la compañía de tanque ligero aparte de tener una bueno, defensa un poco incursión bastante ataque ligero breve capacidad de combustible brindaje lo importante es esto movimiento y ataque tenemos un 10% en anfibio y en río en fuerte un movimiento de 10 un ataque de 20 en montaña un 5 en urbano en urbano un 20 en ataque en selva un 10 en pantano un 5 hostia, es que tenemos una serie de bonificaciones de ataque y de movimiento en en los diferentes sitios metiéndole un lanzallamas bestial, ¿eh? yo creo que lo vamos a hacer ¿cuántos necesitaría? ¿cuántos tanques lanzallamas? 15 vale lo voy a hacer voy a poner los paraquillistas con tanques lanzallamas vale y ahora vamos a darle prioridad a la construcción a la producción de tanques lanzallamas necesito más porque ¿qué almacén tenía? bueno, no hacen falta 180 vale vamos a darle ahí vale bueno no va a venir fenomenal producción a ver tanques lanzallamas ¿cuántos tenemos? cero ahora mismo ahora estos siguen ahí atacando bueno estos están ahí cuidando de esto a ver estoy colocando sus minas y sus cosillas a ver un submarino tío y dos torpedos navales esto es una cosa que hay que hacer también ya lo sé lo de los aviones navales modernizarlos pero si es que a ver si termino de ¿cuánto le queda a esto? yo creo que ya esto ya podríamos dejarlo a ver 15 fábrica el 6 de mayo no tío voy a quitarlo ya yo creo que al nivel que lo tenemos venga esto ya es suficiente vale está al nivel ahora vamos ahí al meollo ya de la fábrica venga vamos yo creo que ya a este nivel se estrellan ahí venga fábrica concentrada vale venga que estamos ahora a tope vamos a esto es mucho construcción le ganaremos una velocidad de construcción buena vamos ahí vamos a producción joder si me dijeran de irse esta gente venga estos están ya a punto mira que tranquilo están no matas a nadie wow chaval aquí 5 submarinos le hemos cascado ni más ni menos y 2 convoyes británicos joder que bueno los convoyes canadiense hostia como ha molado eso wow en serio esto lo hemos cascado un acorazado un crucero pesado y un convoy tío wow chaval chaval estos submarinos que bueno lo que acaban de hacer hostia que daño hemos hecho tremendo tremendo daño tremendo daño a ver aquí estamos poniendo vale un destructor dañado bueno y otra cosa que habría que ir haciendo creo yo tío el tema de de los marines y meterle ahí es que hay que hacer tantas cosas venga ya mismo estamos diseñando lo de los tanques vale por fin tengo experiencia de ejército que me viene muy bien para experiencia naval a ver en experiencia naval podemos podemos canjear por puntos detonador magnético ataque torpedo más 20 tío esto es una cosa que sí que debería de darle tío podría canjear puntos 85 días para 50 sí vamos a hacer eso vamos a darle caña a los torpedo un poquito más venga ya este están a punto y los vamos a llevar a la misión de tomar ya cerdeña vale desde que base de esta no de esta podríamos llevar vale perfectamente a ver que pasa aquí tío como está esto sin suministro de la leche bueno por aquí no pueden pasar menos mal pero mira ya como controlan todo esto a ver estamos poniendo minas que da gusto por todos lados vale hay otro combate vale hemos perdido 7 aviones a cambio de 3 submarinos bueno como tenemos esta gente ya todavía no vale el aeropuerto de aquí a ver este el de aquí eh como que le vamos a meter esto del tirón y le vamos a decir superioridad aérea y vamos a empezar aquí a a dar caña aquí claro es que si no vale aquí aquí tenemos este podemos crearle también a ver tema naval este estos 39 a ver este ahora vale hay vale y ya nos quedaría 12 todo esto venga ya estamos ahí y lo voy a dejar así pero ya en el siguiente ya si vamos a hacer cosas muy importantes vamos a diseñar ya es por fin ya la división es panzer porque ya estamos haciendo ya toda la fábrica vale vamos muy atrasados pero yo creo que era necesario replantearse todo esto este ya está casi ya nos vamos a ir nos vamos a preparar la invasión de cerdeña o sea de córcega y también prepararemos ya mismo la invasión de creta y todo esto así que paso por paso primero esto lo de malta tío me molaría un montón no sé si con esto sería capaz de tomar malta si alguien tiene una idea de cómo tomar malta efectivamente es que fíjate es que es muy difícil es muy difícil con todo lo que tiene que tener ahí habría que preparar desde aquí 2000 aviones preparar aquí una gran invasión dominar el mar o sea el aire y saltar es que es que no se me ocurre otra es que no sé se puede intentar pero es que es muy peligroso tío bueno venga lo voy a dejar así lo voy a dejar muy emocionante ya estoy deseando jugarlo pero es que otra cosa venga nos vemos en el siguiente episodio que empezaremos a tomar córcega y bueno me voy a plantear ya también malta a ver cómo podríamos hacerlo y sobre todo la isla la isla del mediterráneo tenemos que acabar con ellas tenemos que acabar con todos los recursos de esta gente y ya ir cercando a esta chusma de aquí y ya hacer eso sí nuestras divisiones panzer fuertes de 40 de más de 40 de ancho de banda de ancho de banda de ancho de combate con tanques pesados contan con antitanque no cazacarro vamos a hacer también infantería no motorizada infantería mecanizada lo mejor de lo mejor para romper y ya una vez hagamos los diseños no quiero gastarme para darle en la doctrina esto no es eh hostia atención aquí tendré tengo yo algo sin poner aquí mierda esto me lo he desaprovechado y tengo dinero a punta pala o sea tengo puntos muchos a ver mmm con con voy de guerra ganancia experiencia rango sea wolf y al lobo de mar contención calculada bueno pues le damos aquí mejor que nada venga le damos ahí vale generales venga lo que yo decía era esto que esto nos vendrá muy bien pero esos 85 puntos todavía como no lo vamos a necesitar que no tenemos prácticamente tanque lo vamos a dejar para el final y ya así que sí ya no nos podemos demorar nada más y empezar a fabricar en más bueno en más hacer unas buenas divisiones panzer para empezar ya a cargarnos esto de una vez una vez con esto yo creo y aviones podríamos ya empezar a hacer una ofensiva más en condiciones bueno no hay prisa que aquí hasta aquí no vamos a tener tiempo lo que pasa es que conforme pase el tiempo la unión soviética se está convirtiendo en un monstruo que veremos a ver y Estados Unidos bueno yo creo que Estados Unidos se está vamos a echarle un vistazo se está desgastando conmigo terriblemente en África tan solo tiene mano de obra 11.000 disponible hostia que le estamos jodiendo la mano de obra de una manera bestial Estados Unidos puede que tenga un problema muy gordo y vamos a ver como va la guerra el tema de baja claro que sí un problema súper gordo que ha perdido 1.860.000 y 1.100.000 contra nosotros o sea se está estrellando en Casablanca y está perdiendo hostia pues la táctica esa me ha funcionado fenomenal para debilitar a Estados Unidos Inglaterra está siendo un poco más cauta y se está quieta si te das cuenta ella bueno salvo en el Alamein que nos está haciendo daño aquí está como contenida vale no está haciendo el capullo pero los americanos no paran de intentar tomar esto y de 1.100.000 que iba al empezar la partida por ahí ya van 1.860.000 tío o sea 1.100.000 contra nosotros y Francia Libre también vaya su bola también bien hostia pues que sigan tío que sigan aquí estrellándose que le estamos dejando sin mano de obra y le vamos a dejar casi sin poder de reacción y sin embargo Inglaterra Inglaterra vamos a ver qué mano de obra tiene 1.000.000 tío si es que los jodidos no están sufriendo nada no están sufriendo nada tío esto cualquiera entra ahí bueno pues ya está ya miraremos eso bien de momento ni vamos muy mal ni vamos muy bien conteniendo y con expectativas de hacer cosas grandes a ver si yo creo que sí es que no sé se me está alargando demasiado el tema de ya la fábrica es que ya paso ya de construir más nada fábrica 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 y producción 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 y atacar tío venga pasamos ahora en el 43 en vez de pasar a la defensiva pasamos a la ofensiva pero primero hay que producir además estos que han ganado táctica preferida vale esto es la táctica preferida no lo controlo muy bien no sé cuál es la mejor por eso es no me atrevo a darle ninguna y que sean ellos los que elijan porque si hay alguien que tenga alguna idea buena de cuál puede ser la mejor táctica todo esto como es de los nuevos DLC que yo no vi la mejor táctica para sobre todo para dárselo ahora rommel y esto para los carros de combate hombre me imagino me hago una ligera idea de que puede ser mejor no pero si hay alguien que de verdad maneje esto bien y lo quiera decir que me lo diga y le echemos un vistazo vale porque de momento yo lo dejo que elijan ellos no le doy ninguna táctica preferida porque no no quisiera cagarla tampoco venga nos vemos entonces en el siguiente episodio viva el cuarto raíz cachondo y espero que nos vaya mejor en el siguiente hostia